Que yo esto del colectivo ya me chirría un poco, porque cada persona es individual. Entonces, en su individualidad, lógicamente, si se ve agraviada, pues para eso, como decimos, están las leyes. Y si lo que quiere es un derecho administrativo, o fiscal, o tributario, alguna ventaja, digamos, de este orden, por una crisis económica, derivada de una crisis sanitaria, además, que ha venido dada, y, bueno, pues lo que tendrá que acreditar, como todo hijo de vecino, como dice el artículo 14 de la Constitución, todos iguales ante la ley, que cumple esos requisitos, sea porque sea gay, transexual, homosexual, heterosexual, bajo, alto, negro, chino, o lo que fuere. Pero no me puede hacer una ley de discriminación positiva en un tema que, además, no es penal. Ya en el tema penal, con la ley de violencia de género, que no lo vamos a traer ahora aquí a debatir, pero habría mucho que hablar, incluso había votos particulares de miembros del Constitucional, diciendo que no tenía encaje constitucional esa discriminación positiva de la mujer frente al hombre, en esta ley que se hizo específicamente para proteger, presuntamente, al género femenino, digo, presuntamente, por la superioridad, digamos, de todos los hombres frente a la mujer. Bueno, esto está ahí, tuvo sus votos particulares, pero es que ahora nos atenemos a que, por el hecho de ser homosexuales, insisto, ya no que vayamos a un tema penal, sino que directamente a ver si tienen, por el hecho de ser homosexuales, bueno, pues que les vayan a dar directamente esta ayuda económica que el gobierno por decreto ha sacado. Es una aberración, señores.